Recibimos el cambio de nuestros compañeros y a partir de este momento les presentaremos la información deportiva aquí en CNC Noticias. Se inauguró este domingo en la cancha de gramilla sintética de la UAPO, un gran torneo Baby Football, Gorriones e Iniciación. Esto organizado por el Club Popular Papeticos en homenaje a Jackson Chachachá Martínez por haber pertenecido a este club. El acompañamiento se puede observar en estas imágenes, la gran cantidad de padres y madres que se hicieron presentes para acompañar a sus respectivos niños en las tres canchas se jugaban de a dos partidos. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el organizador del torneo, Valdanilio Moreno Blandón, presidente del Club Popular Papeticos. Hablamos con uno de los padres de familia también, ellos nos dan sus impresiones del torneo. Formando niños y jóvenes con valores y fútbol, muchos son futbolistas profesionales, otros son profesionales que le están sirviendo a la vida, están ya con familia y están agradecidos con el Club Los Papeticos. Yo tengo que expresar mi alegría, mi satisfacción, porque Dios me ha permitido realizar este evento en homenaje a Los Papeticos, en cumplimiento de daño a Los Papeticos y en un homenaje a un jugador que ha sido muy sufrido, como Jackson Martínez, se cayó, se levantó como el ave Fénix, resurgió entre las cenizas y ahí está, para seguir jugando en el patrimonense de Portugal después de haber tenido dos años de para luego de su lesión en el club chino. Pero aquí estamos rindiendo el homenaje, gracias a Dios, a Jackson Chachacha Martínez que hoy estamos inaugurando en categorías Baby, Iniciación y Gorrión. Acá en la cancha de OAPO se va a desarrollar la categoría Baby, Iniciación. Simultáneamente a esta hora están jugando en el Estadio de la Normal la categoría de Gorrión. Son en total 32 equipos, producto de la participación de 11 escuelas de fútbol. En total están participando 700 niños e igualmente vamos a jugar un total de 98 partidos de fútbol en esta versión. Siendo mucha fuerza ahí a ustedes. Estoy llegando apenas, hermano. ¿Quién el hijo de qué equipo? La quinta. Gorrión. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿2008? Hermano, ahí tengo que estar al pie del cañón. Que apoyar a los pelados. Hasta aquí la información deportiva en CNC Noticias con Héctor Pati Ángel.